Hola gente bonita, un saludito donde quiera que se encuentren, bienvenidos a un video más. Bueno, en esta ocasión solo pasaba aquí a dejarles este videito porque quiero dejarles un consejito para muchas de las personas que quizás por primera vez van a comprar una pequeña herramienta que necesiten en su casa y aquí les voy a dejar un consejito para que probablemente les pueda ayudar a no gastar dinero por gusto porque muchas veces gastamos dinero pensando que estamos haciendo una buena compra y muchas veces solo estamos gastando dinero sin tener la necesidad de hacerlo. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar de herramientas. Normalmente en la casa muchas veces necesitamos una pequeña herramienta porque tenemos trabajitos que hacer o cositas que necesitamos hacer alrededor de la casa, pero no nos dedicamos nosotros al mundo de construcción. Por ejemplo, muchas personas que son contratistas aquí en Estados Unidos se dedican a la construcción y pues ellos necesitan buenas herramientas porque a eso se dedican, esa es su herramienta de trabajo y necesitan algo en el que ellos puedan confiar, máquinas en las que ellos pueden confiar. Entonces existen algunas marcas en el mercado que son muy buenas, por ejemplo, la Makita, también la Milwaukee, son unas marcas que son muy buenas y los contratistas también la compran, confían en ellas y se compran y gastan buen dinero porque son caras también, pero nosotros las personas normales, común y corriente que vivimos en nuestra casa solamente hacemos trabajitos de vez en cuando, no necesitamos gastar dinero en buenas máquinas de marcas reconocidas, herramientas. Entonces mi consejito para muchos de ustedes, por ejemplo, en este caso tengo aquí yo dos marcas, esta marca es la Milwaukee, esta marca es muy buena, pero si ustedes hablan con un contratista, ellos se van a ir por una Milwaukee o una Makita, pero si son contratistas que hacen trabajos pequeños, también ellos confían mucho en esta marca que es la Dewalt. Y las personas que, pues digo yo que estamos en la casa y solamente hacemos trabajos pequeños, para mí lo recomendable es que se compren una máquina no tan reconocida, pero al mismo tiempo están buenas. Por ejemplo, esta marca, la Ryobi o Ryobi, así se lee, es muy buena esta marca, pero si ustedes trabajan en construcción, les recomiendo que no la compren, que se compren una buena máquina porque de eso van a vivir. Pero nosotros que vivimos en la casa y no hacemos grandes trabajos, esta máquina o esta marca es muy buena, eso es lo primero que les voy a recomendar. Por ejemplo, si nosotros compramos dos máquinas, una de esta marca del mismo modelo o del mismo tipo de máquina, de esta marca nos va a costar por lo menos de 80 a 100 dólares o más, dependiendo la potencia de la máquina que van a comprar, nos va a costar más dinero comprando. Pero si comparamos, digamos, dos máquinas igualitas, por lo menos esta me va a costar por lo menos unos 80 dólares más. Y probablemente, bueno, si la voy a utilizar bastante, pues tal vez valga la pena, pero si no, ¿para qué gastar dinero extra? Sí, con una máquina de esta marca me va a hacer el mismo trabajo porque no la voy a utilizar demasiado. Bueno, esa es la primera. La segunda es que cuando ustedes compren una máquina, siempre tengan en mente de que cuando compren esa máquina probablemente no va a ser la única que van a comprar. Entonces, la primera que van a comprar ustedes la van a comprar con batería. Por ejemplo, yo aquí tengo esta. Esta venía con su batería y esta batería es más o menos grande. Es de 4 amperios por hora. Entonces, esta me va a dar una carga de por lo menos de unas dos a tres horas hasta que se le acabe la pila y entonces hay que volverla a cargar. Pero unas dos o tres horas me va a dar de carga y eso es suficiente para mí porque no hago mucho trabajo, ¿verdad? Y entonces, si van a comprar de una marca, traten de que esa marca piensen en la batería de que la van a poder utilizar con la siguiente máquina que van a comprar porque tarde o temprano ustedes dicen, ah, esa máquina la quiero y la voy a comprar. Pero si ustedes ya tienen la batería y ya no necesitan comprar la otra máquina con batería, si ustedes quieren lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, si yo voy a la tienda y compro esta máquina sin batería me va a costar por lo menos unos 80 dólares menos que si lo compro con batería. Pero si, digamos, ya tengo una batería ahí de otra máquina que compré entonces ya no necesito comprar una batería a menos que haga bastante trabajo en un solo día. Entonces necesito cargar una mientras utilizo la otra. Pero si no, cómprense una máquina que traiga una su batería por lo menos de 4 amperios por hora que le va a dar suficiente carga y para cuando compren la otra máquina ya no la compren con batería porque ya tienen la batería aquí. Y así la otra máquina, pues, cuando ustedes la necesitan, pues, van a agarrar su batería y la usan. Y así pueden comprar la misma línea de herramientas sin tener la necesidad de tener que comprar varias baterías. Entonces, les recomiendo esta marca, sí las recomiendo porque también son muy buenas. Pero estas también no se quedan atrás. Y cuestan por lo menos de 80 hasta 100, 200 dólares más estas, dependiendo el tipo de herramienta que vaya a comprar. Entonces, pues, ese es mi consejito. Espero que en algo les pueda ayudar. Y si en algo les puede ayudar este video, regálenme ahí un like. Compartan el video con alguien que también le pueda ayudar. Quizás hay muchos muchachos jóvenes que compran su casa por primera vez o viven en un lugar por primera vez. Ahora empiecen a comprar sus herramientas. Y yo pienso que consejos como esta, ideas como esta, les pueden ayudar. Mientras tanto, mi gente, gracias por haber visto este video. Que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren. Y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!